¡Suscríbete al canal! Le pido mil disculpas a la esposa del ángel, la pareja. La corro a un costado. Correla. Le gustó hablar de Susana. Creo que la... ¡Se ve! ¡Muy bien! A ella le gusta el ángel. A él le gusta ella, me atrevo. Susana es una seducora natural. Bueno, chicos, los ojos son solteros, discúlpenme. Y más el día de la primavera, que es un día para tener relaciones. Bueno, es un día hermoso.